Bueno, a lo largo de mi carrera a mí me ha interesado representar la realidad de una manera muy naturalista y pues me he esforzado por tratar de encontrar una forma personal de expresarme plásticamente y vemos que poco a poco he ido haciendo una iconografía personal y que ahora en este caso he echado mano de esos elementos que se han utilizado en la iconografía para hacer esta viseraria. Durante el proceso creativo para hacer esta serie, hice una investigación sobre el origen de cada una de las letras viendo toda la historia desde su origen, digamos, ya hablando del Mediterráneo y todas las culturas que fallaron en crear nuestro propio abecedario castellano, ¿no? Eso por un lado la parte histórica, también hay una parte que tiene que ver con el abecedario de banderas lácticas, eso es otra parte que utilicé sobre todo para darle un sentido en el color. y bueno, al final de cuentas, en cada una de las letras deposité el significado de cada una de ellas. Entonces, yo espero que el espectador pueda encontrar en cada una de las letras referencias a los sonidos que cada letra evoca y también encuentre elementos visuales reconocibles que le lleven a acercarse a los sonidos. Para mí, yo tengo un gran interés de resaltar el valor visual de los sonidos. Entonces, en este sentido, estoy muy interesado que el público pueda reflexionar de alguna manera sobre la importancia de lo visual, de lo objetivo. Y bueno, quiero decir que esta exposición también se ha comenzado considerando a la comunidad sonda, ¿no? He tenido ya una experiencia trabajando con personas con esta discapacidad y de las cuales se ha aprendido bastante. Y bueno, espero que la comunidad sonda del problema también visite la exposición y si es posible, pues que hagamos actividades complementarias esta exposición para intercambiar ideas, para presentar nuestros conocimientos, ¿no? El señor mismo está llevando a la formación en este sentido. Entonces, espero que les estén siendo una invitación y espero que puedan acompañarnos. Muchas gracias.